Amigas, perdóneme por hacerla enojar, solo quiero defenderme de alguien, que me atrata mal y no lo soporto. La hora, perdóneme por hacerte enojar, solo quiero animarte, y defenderme de alguien extraño, que no conozco, por favor no te enojar. Amigas, perdóneme por hacerlas enojar, solo quiero defenderme de alguien. La hora, por favor, perdóneme por hacerte enojar, no te enojes demasiado, que te alegres conmigo, amigas. Amigas, perdóneme por el puñetazo que te di, a esto ya me hicieron enojar. Y tengo COVID, no lo sabía, amigas, 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 no se enojen conmigo ya, porque yo no tengo la culpa, la culpa es del COVID, la culpa es de la pastilla que me hicieron enojar. Solo me enferme, y sepa la verdad lo que voy a decir, yo estoy sufriendo de alcohol, y no soporto el soñar. La hora, perdóneme por decirte estas cosas, solo quiero defenderme de alguien extraño. No te enojes, o te alegres conmigo, porque tengo COVID, y cuídame ya. Amigas, por favor, perdóneme por tratarlas así, no se enojen conmigo, porque yo no tengo la culpa. Amigas, perdóneme por hacerla mucho enojo, porque yo no tengo la culpa de eso, yo no tengo la culpa de eso. No se enojen conmigo una sola vez, porque yo no he hecho nada, solo quiero defenderme de alguien extraño que me quiere hacer feliz, y yo quiero estar con usted como mis amigas que me quieren, que me quieran muchísimo, y que quieran hacerme feliz, y que te me de el COVID de aquí. No se enojen mucho, póngase alegre lo que yo estoy, y no se enojen conmigo, porque yo no tengo la culpa, la culpa es de COVID, ni de las pastillas que me hicieron. Amigas, por favor, no se enojen, yo no tengo la culpa, la culpa es de COVID, que me hizo enojen. Amigas, perdóneme por hacerla mucho enojo, por favor no se enojen conmigo, por favor no suene conmigo, en la F o el tema, Fredzone 150, a mis amigas que me quieren mucho, que siempre se molestaron, así que les pido perdón con esa canción. Gracias. 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 Gracias.